...de la posesión del nuevo gobierno italiano. Vea. ¡Quieres tu custodia! ¡Quieres! Un hombre ha tiroteado a dos agentes que custodiaban la sede de ese gobierno. Los dos carabinieri están graves. Han recibido impactos de bala en el cuello y en una pierna. Hay confusión todavía sobre los detalles de este suceso, pero sí sabemos que la policía ha detenido a un hombre de 46 años que vestía chaqueta y corbata. Aquí lo tienen. Mientras eso pasaba, en otro lugar, en el Palacio del Quirinal, juraba a su cargo el nuevo jefe del gobierno italiano, Enrico Leca.